¡Qué feliz, Angelini! ¿Cómo vas, Cuca? Ahora todo el mundo, las cantadas de esta semana, este fin de semana como va a estar, porque ya se puede ir a los bolichitos hasta las 2, se puede ir al cine, se puede salir un poco más. Y mañana estamos en Montevideo Music Box. Mañana estamos mirando a Lucía en Montevideo Music Box. Con el maestro. Pero acuérdense de cuidarse y valorar esto que ya estamos ganando, porque si vamos así como locos, otra vez para atrás. Y lo que quieran ir a ver a Lucía, para mañana no hay entradas, pero para el 14 de agosto ya están las entradas en venta en Habitat. Sí, señor. Vamos nosotros con las cantadas, ahí la gente en la casa, vecina, vecino, a cantar todo el mundo. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Hay flor de coco, el Mercosur anda mal herido. Mal herido. El cuquito quiere negociar solo con los chinos. Ojo con los chinos, declaro, Mujica la pucha. A mí me vendieron unas crocs, resultaron truchas. El día del hijo se inventó y tengo craneada, para no tener que ir a comprar cuál es la jugada. Le pido a mi madre lo que mi hijo me ha pedido, hago un pasamano nada más, regalo cumplido. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Aumentó el empleo, se informó, junio se lo trajo. Y viene una ola que traerá mucho más trabajo. ¿Y qué ola? Yo ya estoy tratando de encontrar, espero que en breve, un lugar a salvo para que la ola no me lleve. Moratorio más plata pidió que inviertan en ciencia, que ya vimos cómo es esencial, que el gach fue evidencia. El gach es el que en flor de pan, lo juquito en un diario, sobre todo en eso aclaró más, es que son horarios. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Se mancó Bustillo y declaró que él está integrado, a un gobierno blanco y lo retó a algún colorado. Corrigió enseguida el canciller y arregló el encuerto. Bueno, blanco dijo, y también de Cabildo Abier, más lío. Volvieron los cines, qué emoción, festejo y me sumo. ¿Cómo va siempre? Aunque no voy nunca, la verdad, fui a ver Rocky 1. Imagínate. Yo si lo festejo hay que ir al cine, lo amo. Voy con Marta y en la oscuridad nos amasijamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. La Argentina al fin salió campeón y se lo merece. Me alegro y saludo desde acá, al Petit Somés y grande pulga. Yo también saludo y la verdad, que va como piña, que los brasileros otra vez se hicieron caquiña. Vamos respirando otra vez, porque hay menos casos. No cantar victorias, pero sí, estamos contentazos. A cuidarse mucho y no aflojar, que los siempre suma. Y si a vos te falta, por favor, date la vacuna. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Frente al fuego, saca al perro a pasear. Vamos a la receta, para cocinar. ¡Eso! Rapla, 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 rapla. ¡Peñarón, peñarón! ¡No, amigos, muy bien! ¡Ay, Dios mío!